Hoy a las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial de tráfico, aunque como pueden ver a mis espaldas todavía la circulación es fluida. Hoy 1 de agosto dará comienzo la operación salida, ya que para unos comienzan sus vacaciones y para otros termina. Las carreteras albaceteñas prevén unos 90.000 desplazamientos en los que los puntos de riesgo serán la P36 y la A31 dirección La Roda. Castilla-La Mancha prevé unos 500.700 desplazamientos. Y recuerden, si van a conducir, pónganse el cinturón de seguridad, respeten los límites de velocidad y mucho ojo con el uso del móvil.